Bienvenidos a la Casa de Dios. Después de tantos esfuerzos, tanto trabajo, tanta dedicação, el culmen está aquí, en la su unión. Entonces lo que queremos todos, unirnos en la felicidad que ustedes tienen. Esa felicidad que va a durar una eternidad. Y que ustedes tienen que cuidar de esa felicidad para que Dios esté también con ustedes, que es quien los ha unido en esa felicidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.